. Mmm, diablo, diablona, te pusiste muñeca. Mmm, la mujer es que yo tengo, lo que es tan bizcocho. Yo no me la como a ti, no es tan bizcocho. Ay, no me gusta si nos dan bizcocho. Ay, bizcocho, bizcocho. Ella, ay, una peluche se puso bizcocho Ella, ay, ella me dijo que iba a ser bizcocho Ella, ay, una peluche se puso bizcocho Ella, ay, ella me dijo que iba a ser bizcocho Biscocho, bizcocho, 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 bizcocho buena, tú sabes mi hermano como llego noche buena, tengo una morena heavy que me lo menea eh, me da cintura heavy, saca la crema, mmm, bizcocho mangando, mi cama llorando, de todo lo culo que estoy acostando, mmm, nunca relajando, sigo faturando, los bizcochos me lo están pasando, bizcocho, 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 verás que yo tengo lo que es tan bizcocho, no me la como si no es tan bizcocho, ay no una peluche se puso bizcocho, ella, ella me dijo que iba a echar un bizcocho, ella, una peluche se puso bizcocho, ella, ella me dijo que iba a echar un bizcocho, 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 bizcocho Soy yo mismo, el diablón de los diablones, ay, yo soy el Tuki de Legua, Leo RD, la maldita para de para, el que lo pone a mamón, a mamán, no sabe tu Morfa Music, el papá de la manilla, Sónico, Dani Punto Rojo, Joná, que es el de la conexión, jale la grasa a mi doble voz, dile José que nosotros nos relajamos, eh, a seguir, Melo, Pollo 27, en la oficina, quien dijo miedo, nosotros llegamos de frente, movimientos paralelos, di guagua guagua, ay, yo soy el de Villa María, el vale, 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 Se puso bizcocho, ella, ay, ay, ella me dijo que iba a ser bizcocho